dejen salud a este muchacho que viene desde tuxtla mucho gusto en conocerte mucho que vienes desde tuxtla y veniste aquí a conocer al jackson y que te trajo por acá es un proyecto si quieres que lo compartamos dejan vamos a para que no te subas aquí porque está lluvioso y mira la laguna pero pues con esto se va a hundir mi lancha pero vente aquí con esto a la señora ángela no no de hecho me dieron la referencia ahorita porque si nos vamos a empatar ahí aquí siéntate siéntate el carro si quieres pásalo órale bienvenido si no es mi casa pero si no tengo una cita a ver dime que cómo te puedo servir porque este que te parece este viaje por chiapas oye hombre te lo vimos esas rutas yo las conozco desde hace mucho tiempo hace este buenas quien otros sí que tal viene juntos no a desde tuxtla mucho gusto y cómo saben que estaba yo aquí miren ese señor viene desde tuxtla también se hubieran venido juntos para que no gastaran gasolina bienvenidos bienvenidos mucho gusto en conocerles igualmente mucho gusto que aquí estoy atendiendo este joven y vio a la laguna a grabar pero miren con esto aquí este mi secretaria particular esta muchacha siéntense siéntense ya que vienen desde tan lejos estoy aquí grabando un vídeo este muchacho pero viene a compartirme un proyecto que dice que vamos a dejar la pobreza con ese proyecto que trae un proyecto y es que ahorita yo ando dando premiando a la gente que me enseñe cosas diferentes para motivar a la gente a sacar sus antigüedades historias monedas pero a ver dime te escucho si quieres compartir para si claro claro yo soy agente de seguro trabajo con la compañía de datos autorizado por la comisión nacional de seguridad y eficiencia pero desde hace un buen rato traigo un proyecto para asegurar este gigantes ah ok entonces por eso digo que es algo muy importante y quiero ver si puedo formar parte de sus patrocinadores para que este a través de este proyecto se genere una una digamos un fondo de ahorro de las condiciones que se perciben yo como agente que tengo condiciones que ese fondo de ahorro canalizarlos otra vez contigo por cada coro que se vaya vendiendo aseguros de que de vida de carro de vida de vida asegurar gente entonces mi proyecto es ofrecerle a la comunidad de mexicanos allá que no sé este el que puedan tener un seguro de vida si claro contactado conmigo para poder en un momento dado ellos no hagan desamparar a su familia y este cuando pasó el tiempo 20 años de contrato este llega a recuperar todas sus primas prácticas como un ahorro como en Estados Unidos si que ahora sigas metiéndole como un fondo la compañía con la que estoy estudiando este tema es una compañía de Puerto Rico es una compañía de Puerto Rico entonces es que los quiero ver creo que vi un correo de algo así algo así me lo Francisco Arce si esta compañía es serie AXA si esto es para México es prácticamente para México tengo productos para México ok ok entonces eso es prácticamente lo que aquí tengo todo el expediente claro que si me voy a colaborar en esto pues gracias por venir primero desde tan lejos aquí me voy a quedar por esta lluvia he ido a buscar gente a Miami he ido a buscar gente a Los Angeles a San Francisco para presentarnos este proyecto me he acercado a federaciones a presidentes de federaciones pero pues como no sé a lo mejor no no se ha captado muy bien la idea en ese sentido pero este les ha ofrecido esto como ellos conocen a mucha gente de allá si claro claro el objetivo es meter a la a la comunidad esa seguridad sobre todo la tranquilidad de poder dejar a su familia en un momento dado si en caso de una pérdida te entiendo y para los migrantes que están viviendo allá poder asegurar a sus familias acá no tengo seguro de gastos médicos que puedan ellos mayores de gastos médicos mayores eso es lo que yo quiero comprar un seguro de gastos médicos mayores ahorita platicamos si quieres en todos los detalles déjame atender a estos chavos si adelante adelante